¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! Su tierna sonrisa y apacible apariencia caracterizan al usuario símbolo de Pensión 65, Marcelino Abad, más conocido como Machico, quien cumplió 124 años convirtiéndose en el hombre más longevo del país. Machico ha superado la adversidad y gracias a Dios hoy nos acompaña a nuestro Machico, que será postulante para el Récord Guinness para calificar como el hombre más longevo del mundo. La vida de Machico no ha sido fácil. Nació en el año 1900, quedó huérfano a los 7 años y fue acogido en una hacienda del distrito de Chacya, a casi 8 horas de la ciudad de Huánuco. Durante décadas Machico vivió como ermitaño y se dejaba ver en las fiestas de los pueblos, cuando salía a vender locro, un plato típico de la zona. Allí se gestionó su identificación e ingreso al programa. Actualmente vive en una casa hogar donde comparte sus días con nuevos amigos que disfrutan sus relatos. Así como Machico, más de 819.000 adultos mayores reciben una subvención económica cada dos meses de 250 soles, un soporte que les permite comprar insumos de primera necesidad, como alimentos, medicamentos, entre otros. Los usuarios de Pensión 65, además de tener el Seguro de Salud CIS, acceden a servicios complementarios, como la entrega de lentes, vacunas contra la COVID-19, influenza, neumococo, campañas de salud, la actualización del DNI al electrónico, entre otros servicios del Estado. Además, el programa social revalora a los adultos mayores, mediante la intervención de saberes productivos, estrategia que en el 2023 tuvo la participación de casi 100.000 usuarios, fortaleciendo la identidad cultural de sus localidades. En el mismo año, se impulsó más de 22.000 pequeños emprendimientos. Estas acciones convierten a Pensión 65 en un programa eficaz y eficiente, con un componente humano que coloca como eje central a los adultos mayores en pobreza extrema. Además, existen estudios como el de la Universidad de la Pacífico, que demuestran cómo ha impactado la cobertura en los usuarios, así como el incremento en más de un año en su expectativa de vida, la disminución de la mortalidad y la depresión. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ponle ponche y ganamos todos Perú, Gobierno del Perú.